Una trágica relación amorosa que bordea el incesto. De eso trata La Viuda de Apablaza, del dramaturgo Germán Luco Cruchaga, un clásico del teatro chileno que fue escogida como la mejor obra del año 2016 y que se presentará en el Teatro Municipal de las Condes en el marco de un ciclo de teatro nacional. Ambientada en la Araucanía rural de los años 20, cuenta la historia de La Viuda, una mujer de 45 años de carácter fuerte que comienza a tener sentimientos incestuosos por su hijastro Ñico. Ese deseo lleva a la tragedia y a una de las muertes más recordadas de la dramaturgia chilena. Protagonizada por Catalina Saavedra y Francisco Osa, La Viuda de Apablaza se presenta el jueves 15 de junio a las 20 horas y el domingo 18 a las 18 horas. Para más información y venta de entradas ingresa a www.tmelascondes.cl La historia de la Iglesia 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 de la Ig